Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es lunes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario Lunes de la trigésima tercera semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 18 versículos 35 al 43 En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jerico Un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino Entonces él comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Los que iban adelante lo regañaban para que se callara Pero él se puso a gritar más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran Cuando estuvo cerca le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor, que vea Jesús le dijo Recobra la vista Tu fe te ha curado Enseguida el ciego recobró la vista Y lo siguió Bendiciendo a Dios Y todo el pueblo al ver esto Alababa a Dios Palabra del Señor Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este evangelio Este evangelio también se narra en Marcos y en Mateo Pero curiosamente en Mateo como también en otra escena Mateo pone a dos ciegos como también pone a dos endemoniados En la área de Decapolis que viven entre las tumbas En Marcos esta escena tiene un poquito más de detalles Marcos le da también nombre a este ciego que está a la entrada de Jerico Y Marcos lleva el nombre de Bartimeo O sea, hijo de Timeo Lucas no le da nombre También aquí Lucas pone la escena a la entrada de Jerico Marcos pone la escena en la salida de Jerico Cuando Jesús va rumbo a Jerusalén Jerico es una ciudad muy, es un pueblo muy antiguo Se menciona en el Antiguo Testamento Pero ya para tiempos de Jesús El antiguo pueblo de Jerico ya había sido abandonado Y un nuevo pueblo, una nueva ciudad había sido construida Enseguida de la Antigua Y Jesús aquí va cruzando Jerico ya rumbo a Jerusalén Jerico está a unos escasos 25 kilómetros de Jerusalén O unos 15 millas y media Así que ya el fin de la misión de Jesús está por terminar Cuando Él entre a Jerusalén Ya estamos en la trigésima tercera semana del tiempo ordinario Ya nos queda solamente esta semana Y la próxima del año litúrgico 2023 Y cuando demos comienzo a la temporada de Adviento Empezaremos el nuevo año litúrgico de 2024 Dice el Evangelio de hoy En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jerico Un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna Al oír que pasaba gente preguntó que era aquello Y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino Uno puede imaginar que este ciego Según el Evangelio de Marcos su nombre es Bartimeo Pues escucha el tumulto de la gente que va pasando Es muy probable que un significante número de personas van junto con Jesús Y es esto lo que escucha el ciego y pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando le dicen que es Jesús el Nazareno Ya podemos imaginar pues la oportunidad de este ciego De que este hombre Jesús el Nazareno De quien muy probablemente ya ha escuchado muchas cosas Particularmente las sanaciones Y él no pierde la oportunidad Empieza a gritar para que Jesús lo escuche Jesús hijo de David Ten compasión de mí Ya el nombre este que le da Por el cual lo llama el ciego Hijo de David es un título mesiánico Y quizás ya el ciego ha escuchado Que quizás este es el Mesías El enviado por Dios Y por eso lo llama con este título mesiánico Hijo de David Y después viene este detalle Que en el evangelio de Marcos Es un poquito más amplio este detalle La gente lo quiere callar Y mientras más insiste la gente en que se calle Que no moleste al Señor Pues él sigue gritando más fuerte ¿Tú qué harías? O sea tú estás a un lado del camino Y escucha sabes que Jesús está pasando ¿Cuál es tu necesidad? ¿Tú te dejarías influenciar por la gente Para que te callaras? O como Bartimeo gritarías más fuerte Siempre, bueno no siempre En esta escena Particularmente en el evangelio de Marcos Aquí la multitud es muy caprichosa Y a veces las multitudes Pueden influenciar para bien y para mal En esta escena en el evangelio de Marcos Se encuentran las dos experiencias Tanto negativa como positiva De esta multitud A principio la multitud Lo quieren callar Le dicen que se calle Y que no molesta al Señor Pero Bartimeo, el ciego Grita más fuerte Y después cuando grita más fuerte Jesús finalmente se detiene Escucha su voz entre El tumulto de la gente Y se detiene Y lo manda a llamar Ahora lo siguiente El siguiente detalle Se encuentra solamente En el evangelio de Marcos En el evangelio de Marcos Cuando Jesús se detiene Y le dicen que lo llame Esa misma gente Que lo estaba callando Ahora le dice Ey, levántate Que el Señor te llama Anímate O sea, aquí está Aquí está el capricho A veces de las multitudes De los grupos grandes Que pueden influenciar Para bien y para mal Primero lo estaban callando Ahora le dicen Ten ánimo Que el Señor te llama Así que hay que llevar Mucho cuidado Con las multitudes Porque así como nos levantan Nos pueden también tumbar Hay que tener Una convicción Y no dejarse mover De esa convicción Ni para bien Ni para mal Sino según la convicción Que uno lo mueva Que uno lleva dentro En este caso Del ciego Bartimeo Pues él No quiere perderse La oportunidad De que este hombre Jesús El Nazareno Le regrese la vista Así que Cuando Jesús se detiene Lo manda a llamar Y después Jesús Le hace esta pregunta Muy interesante ¿Tú qué le dirías? Dice entonces Jesús se detuvo Y mandó Que se lo trajeran Cuando estuvo cerca Le preguntó Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Si esta pregunta Se te hiciera a ti Por parte de Jesús ¿Tú qué le contestarías? ¿Cuál es tu necesidad? Y no simplemente Una necesidad física No simplemente Una sanación Pero quizás Hay otra Otra cosa Que tú le pedirías a él ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó Señor Que vea Y aquí El ver No simplemente Tiene que ver Con la vista física También Tiene que ver Con la realidad De quien es Jesús De ver claramente O sea Esta Historia De la sanación De este ciego Bartimeo Nos lleva más allá Más allá De la Fisicalidad O de la sanación Física Que se lleva a cabo En este evangelio Porque antes De este evangelio Jesús les ha dicho A sus discípulos Por tercera vez Acerca de su pasión Muerte y resurrección Y nos dice El evangelista Lucas Que sus discípulos Aún No entendían Estaban perturbados Así que Los discípulos De Jesús Hasta este punto Del capítulo 18 En Lucas Aún no Ven claramente Así que El por qué El evangelista Lucas Pone esta escena En este lugar Es porque Es la ceguez De este ciego Al lado del camino También refleja La ceguez De aquellos Que aún No se han Comprometido O aquellos Que aún no conocen Plenamente La identidad De Jesús De que Él es El hijo De Dios De que Él es El Mesías El enviado Por Dios Así que Esta sanación Del ciego Es una sanación Que manifiesta La ceguez De aquellos Que no han Aceptado Aún a Jesús Aquellos Que aún Todavía No lo Entienden Así que Este ciego Le dará Una lección Servirá Para dar Una lección Tanto a los Disípulos Como a otros Aquellos Que no han Querido Comprometerse Como también Previo a este evangelio Está la historia Del rico Que le viene a preguntar A Jesús Por la vida eterna Y cuando Jesús Le dice que Venda sus posesiones Y las dé a los pobres No está dispuesto A deshacerse Ese hombre rico Pues también Está ciego No quiere Deshacerse Aquello que A última Se convierte En un obstáculo Para él Para conseguir Precisamente Lo que busca En Jesús Pero no Él no está dispuesto Así que está ciego Y el ciego Este Bartimeo Pues también Dará una lección En torno A ese hombre rico Que al ser sanado Este ciego Después se pone En el camino Como discípulo De Jesús Así que Esta escena También es un Es un modelo Para nosotros Que después De que Hemos sido En cierta manera Tocados Tocados por la gracia De Dios En este caso Sanado por la gracia De Dios Este ciego Pues La respuesta A esta Iniciativa de Dios Que ha venido Para regresarme La vista Para poder ver Claramente Para Llamarme a la vida A la vida eterna Pues entonces ¿Cuál es la respuesta Más propicia? Es Ponerme En el camino En el camino Con Jesús De seguida De seguida El ciego Recobro La vista Y lo siguió Bendiciendo A Dios O sea que Después de Recobrar la vista Este ciego No solamente Fue sanado De su vista Física Sino también Por este Encuentro Con Jesús Por esta sanación Logró ver Quien es Jesús O sea Se le regresó No solamente La vista Física Sino también La vista Podemos decir La vista Espiritual Para poder ver Claramente Quien es Jesús Y lo que Jesús Le ofrecía Por encima De su necesidad El reino De Dios Y esta es una Pregunta muy Importante Para nosotros No porque Tenemos una Tendencia De reducir A Jesús Simplemente A un curandero O de que Dios En Jesús Está ahí Simplemente Para resolver Problemas Y esa no es La función Fundamental De Dios Ni de Jesús La función Fundamental De Dios Y de Jesús Es el reino O sea Es la relación Dentro del reino Dentro de la cual Dentro de esta relación Se viven La gracia Se vive el amor Se vive la compasión Se viven Las sanaciones Se viven los milagros La gran tristeza Es de que Muchos de nosotros Simplemente vamos En busca del milagrito Vamos en busca De la necesidad Y después de que Dios nos concede Esa gracia Ya No le seguimos Simplemente Nos Nos quedamos Muy conforme Con esa gracia Que Dios Ha derramado Nosotros Pero después No nos ponemos En el camino Junto con él Sino que Regresamos a él Para la siguiente Necesidad Para la siguiente Emergencia Y esto hermanos No es una relación Es un abuso Es un abuso De confianza Es una fe Fundada Simplemente En emergencias Y no En la relación De intimidad Y confianza Con nuestro Dios Y no en la Fidelidad Del reino Al cual Somos llamados A participar Así que Este ciego Nuevamente Que Marcos Le da un nombre Bartimeo Es una gran lección Tanto para los discípulos Como para otros Que aún todavía No se han comprometido A seguir a Jesús Y también para nosotros Que escuchamos Este evangelio ¿Qué esperas? ¿O qué es lo que buscas Cuando vienes detrás De Jesús? ¿Simplemente el milagrito? ¿Simplemente tu necesidad? ¿O también tienes interés En lo que él Desea ofrecerte Más allá De tu necesidad Como lo vio claramente Este ciego Después de ser sanado Se puso en el camino Para seguir a Jesús Como discípulo Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América